En los ovinos pues lo principal es el control de parásitos, entonces manejamos una cosa que se llama el método FAMACHA que consta en la observación de la mucosa del ojo con el fin de identificar anemias antes de que sea demasiado tarde. Dependiendo del color de la mucosa ya decide uno si desparasitar o no desparasitar. No manejamos a tiempo fijo una desparasitación con el fin de evitar las resistencias y con el fin de hacer un manejo más adecuado del lote. A los animales que se encuentran en cuidados especiales se les tiene una zona específica en la finca para su cuidado donde se les brindan pues condiciones lo mejor posibles para una recuperación más rápida. En Gran Jovino del Redil hemos hecho un proceso de volver el suelo vivo, de darle la parte que se necesita del suelo para poder tener animales arriba. Pero en ese intermedio del suelo y los animales encontramos del pasto que es donde más enfad le hemos hecho porque Gran Jovino del Redil le vende a usted animales que van para pastoreo. Le garantizan que son animales que se comportan muy bien en pastoreo en cualquier parte de Colombia. Encontramos animales vendidos del Redil en pastoreo desde la costa atlántica hasta el Caquetá, desde el valle hasta el llano sin ningún problema. ¿Pero por qué? Porque hemos pensado es que los animales que van, los ganaderos los van a utilizar en potrero, los van a poner a padriar a ovejas en potrero. Entonces por eso hemos hecho un proceso de mejoramiento subiendo, incrementando un porcentaje más o menos entre el 30 y 40% de animales en la finca, mejorando las pasturas, volviendo a los potreros más pequeños. Es un proceso silvopastoril donde ellos se comportan mucho mejor, se alimentan mucho mejor y van a ser mucho más longevos y con una productividad mucho más eficiente. Hemos cogido, lo primero que hicimos fue un análisis de suelo, donde encontramos las deficiencias del suelo y empezamos a incorporar mucha materia orgánica al suelo y dándole los correctivos que necesitaban a este. Después viene un proceso de estar fumigando los potreros con microorganismos eficientes, con un abono foliar para que nos ayudara a recuperar este y también prolongar la vida del suelo a largo tiempo. No peleamos con las malezas, las malezas las volvimos amigas. Volteamos grandes cantidades de animales por área pequeña, entonces las malezas ya se nos van a tocar. Tenemos rotaciones, hemos alcanzado rotaciones dependiendo de época del año, entre 28 y 30 días, siempre manteniendo los mismos potreros. Entonces, ¿qué es? Aumentamos la materia orgánica y aplicamos microorganismos porque como tenemos grandes cantidades de animales dentro de cada potrero, nos van a dejar muchas heces en este potrero, entonces necesitamos meterle microorganismos que me ayuden a descomponer eso mucho más rápido. La granja ovina del rey la dividimos en cuatro secciones, en cuatro partes dentro de la misma granja, donde tenemos cuatro rotaciones de animales y dependiendo la edad reproductiva del animal, están rotando en cada sector, o sea, aumentando mucho animales dentro del área de potrero, siempre pensando que no nos podemos quedar sin pasturas. Hemos incrementado en cada área donde los animales van a estar más confortables, con mejor calidad de vida, con mucha sombra y si el animal se siente bien, se siente cómodo, este nos va a hacer mucho más rentable, mayor ganancia de peso, la premio más fácil, los destetos van a ser mucho más grandes. Entonces, esto me ayuda a beneficiar y ser mucho más rentable y mucho más productivo. Esto lo llevamos en un proceso de dos años, donde hemos cambiado las pasturas, donde las calvas las compartimos con materia orgánica y le ayudamos al pasto a alimentarse. Si yo tengo mayor cantidad de pasto, puedo mantener mayor cantidad de animales. Siempre pensando en el medio ambiente, siempre protegemos el medio ambiente y la sostenibilidad social. Las personas deben estar cómodas, los trabajadores de la finca se sienten cómodos, el trabajo lo hace más fácil. Y la sostenibilidad ambiental, donde protegemos el medio ambiente, donde protegemos el agua, porque es un recurso que no nos va a devolver. Durante esta segunda versión de la Feria Nacional Catadine, el creador vino al redil obtuvo unos premios, como fue el gran campeón reservado de la raza, el gran campeón joven, el gran campeón cordero, la gran campeona reservada de la raza. Todos estos animales catadine, lo más meritorio es que son animales todos ya de genética hecha en el país, hecha en el creador vino al redil, con machos y hembras ya levantadas aquí en el creadero. Como saben, el creador al redil, todo ese manejo de pastoreo, entonces son unos grandes premios que hay en octubre durante esta Feria Catadine. Y todo esto gracias al trabajo de más de 10 años que ha venido haciendo el creador vino al redil. Para esta versión, pues venimos con bastantes animales catadine, que en estos momentos han sido campeones y vienen campeoneando ya en la Feria de Santander y en la Feria Montería, y ahora lo ratificamos acá en esta segunda Feria Nacional Catadine, aquí en la versión de Agroespo 2017. Lo que tiene que hacer todo criador, bien sea que ya esté empezando, que ya vaya a avanzar, es que siempre hay que traer muy buena genética. Uno nunca puede dejar de avanzar en genética, nunca va a llegar uno al tope de la genética, o sea, hay que tratar de siempre de trabajar con la última genética que hay, tanto en machos como en hembras. Si usted empieza, usted puede con hembras, de pronto puede tener hembras buenas, regulares y malas, pero usted en macho no puede equivocar, entonces usted tiene que estar a la vanguardia utilizando los mejores machos, bien sea a través de la monta natural, entonces comprando un reproductor bueno, en un creador reconocido, que le garanticen que es puro, y eso lo garantiza una asociación como es Asovinos, o a través de la inseminación artificial, o a través de la transferencia de hembras. Entonces siempre ese trabajo, para usted avanzar genéticamente, tiene que ser utilizando sementales, que sean los número uno en este momento, bien sea a nivel nacional o a nivel internacional. Para cada uno de los criadores, ¿qué les digo yo? Y les aconsejamos siempre en el Criar Ovino Alredir, les aconsejamos capacitarse, y por eso muchas veces hemos tratado y venimos haciendo capacitaciones en el Criar Ovino Alredir, para que la gente aprenda y no cometa errores, y no pierda plata, que es lo más importante, y pueda persistir en el negocio, e ir creciendo, porque es un negocio que tiene mucho futuro, pero hay que crecer organizadamente para que el negocio sea rentable. Es un negocio que pueda ser rentable, pero siempre y cuando la gente vaya siendo despacio, no es de un día para otro hacer las cosas, sino gradualmente ir avanzando, y poder así llegar a ser eficiente y ser una empresa muy rentable. ¡Gracias!